Fue inadmitido uno de los dos avias corpus presentados en Quito por abogados del ex vicepresidente Jorge Glass, quien en una audiencia de apelación del recurso otorgado en abril por el juez de Manglar Alto, pidió medidas sustitutivas para trabajar como profesor universitario. La defensa de Jorge Glass presentó dos nuevos avias corpus, acciones en contra del SNAI y su director Pablo Ramírez, a quien se reclama el incumplimiento de la boleta de excarcelación. Sin embargo, cerca del mediodía de este miércoles, en el sistema SADGE, se publicó que por no ser objeto de esta acción de avias corpus, verificar o ejecutar el cumplimiento de una sentencia, se inadmitió la acción de avias corpus propuesta por el abogado Carlos Dalviar Burbano. La resolución la afirma la jueza Soledad Manosalvas. Aquí nadie le está diciendo a la jueza que resuelva sobre lo que pasa en Manaví. Allá ya presentaron la apelación. Lo que estamos diciendo es que hay una boleta de excarcelación que no están cumpliendo. Al mismo tiempo, en la Corte Provincial de Pichincha, desde esta mañana se desarrolla la audiencia de apelación de avias corpus, otorgada a Glass en abril por el juez de Manglar Alto, donde el ex vicepresidente solicitó medidas sustitutivas que no le pongan grillete para recorrer el país como profesor universitario. Pero todas estas acciones para juristas e incluso el defensor del pueblo, César Córdoba, son un abuso a las medidas constitucionales. Sí, causa profunda preocupación que haya un abuso de estos recursos constitucionales. Acá no nos estamos jugando el avias corpus como garantía jurisdiccional, nos estamos jugando la justicia y el Estado. Hay quienes se adelantan a advertir un posible desenlace político, con un juicio de por medio a las autoridades del Consejo de la Judicatura y una nueva mayoría liderada por UNES. Sería nefasto que se utilice un juicio político en contra del Consejo de la Judicatura para activar la vía jurisdiccional y ver la forma como supuestamente vaya a salir una sentencia favorable. Esperemos que no sea así y más bien esto solo sean meras conjeturas. Gustavo Merino, TC Televisión.